¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente el Grupo de Lima reunido aquí en Bogotá ha descartado el uso de la fuerza militar para solucionar la crisis de Venezuela generada por lo que el Grupo de Lima ha llamado la tiranía de Nicolás Maduro. El propio presidente de Colombia ha dicho que el dilema no está entre la guerra y la paz, sino entre el fin de la tiranía y el restablecimiento de la democracia y de las libertades para los venezolanos. El presidente Duque hace unos momentos hablando aquí en el Grupo de Lima. Y espero, preciados presidentes, vicepresidentes, embajadores y cancilleres, que hoy el Grupo de Lima haga ese llamado. Un llamado para que las fuerzas militares de Venezuela de una vez por todas se ubiquen en el lado correcto de la historia y brinden su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente encargado para que esa dictadura llegue a su pronto final.